Y bueno, se hizo justicia por mi hija, lo que tanto luché, dos años y pico estuve luchando para que se haga justicia, a pesar de todos los ofrecimientos, ¿no? Yo quise que se haga justicia por mi hija y por mi nieta. ¿Le conforma también esta situación de que muchos han sido acusados de falso testimonio? Sí, falso testimonio, sí, es verdad. Y yo, era yo y mis dos hijos nomás, no tuve testigo, nadie, porque fueron amenazados, mi testigo que estaban ahí de mis vecinos, no tuve testigo. ¿Él la mató porque quería prostituir a su hija y ella quería salir de eso? Quisaba siempre la bebé, sí, él le quitaba la bebé y él se agarraba mucho a la bebé, que si él la tenía la bebé, ella iba a volver. ¿La obligaba a prostituirse? Sí, ese día fue fatal para ella porque no, no, la mató. ¿Y se había hecho denuncias a la policía y todo? Sí, hacía llamadas anónimas, todo ella, para que iba tal auto, con tal patente, el color del auto, que iba con armas, ¿ah? Y no, y nunca la policía lo paró. ¿No lo protegía la policía? Yo pienso que sí. ¿Esto no ha podido quedar probado en este juicio? Yo pienso que sí, porque nunca me voy a explicar cómo él se enteró que estaba en la primera ella. Nunca me voy a poder saber ahora cómo él se enteró que la alza de la primera, cuando la estaba revisando el médico. Pero usted está pidiendo ahora seguridad. Y sí, yo pienso que sí, porque después de esto, viste que a él lo querían afuera, después de los ofrecimientos, yo te digo que yo necesito más, tengo mis tres nenas con mi nieta y los dos chicos que son adolescentes, viste. Yo sé que él se va a querer vengar, pero él tiene que saber lo que hizo también.